¡Tarán! ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Y por qué los esqueletos son graciosos? Bailan locos y hacen reír ¿Y qué hay de gracioso en una loca bruja? Que ríe muy fuerte cuando gira sus ojos ¿Por qué una momia me daría terror? Son tan misteriosas que curiosidad ¿Y por qué los zombies son tan genial? Caminan gracioso y hablan bien raro ¿Qué hay de especial en una casa embrujada? Puertas que crujen y ratones que asustan Porque tengo miedo y me divierto igual Me gusta explorar aunque me haga asustar ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante ¡Hola! ¿Quién eres tú? Vivo allí ¿Dónde? ¿Por la bahía? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres lobos? Nos defenderemos Contra los malvanos Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez Esto desaparecer Por la bahía ¿Una bruja? ¿Una calavera? ¿Una bruja? Por la bahía ¿Dónde los zombies van? Hay una trampa Y se caerá Y si lo hagan La bruja dirá ¿Has visto alguna vez Un duende desaparecer? Por la bahía ¿Dónde se ha ido ese duende? ¡Mini! Por la bahía Los esqueletos bailan Tengo una piedra Se la voy a tirar Y si lo hago La bruja me dirá ¿Has visto alguna vez ¿Has visto alguna vez Tumba desaparecer? Por la bahía ¡Vamos a esa tumba! Estará oscuro Por la bahía Donde se oyen gritos Mini es curiosa Mini es curiosa Mini se quiere ir Y como siempre La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez A una bruja desaparecer? Por la bahía Aquí es donde vivo ¿Aquí? Era un fantasma Lo sé ¿No es increíble? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Cinco esqueletos dormían en sus tumbas Uno despierta al anochecer Cuatro esqueletos saltan en el árbol Uno resbala al anochecer No podían dejar de bailar Y reír muy fuerte Al anochecer Tres esqueletos veían té verde Y uno se quemó Al anochecer Dos esqueletos jugaban rayuela Uno perdió su pierna al anochecer No podían dejar de bailar Y reír muy fuerte Al anochecer Cinco esqueletos en el cementerio Salían a bailar Al anochecer Cuatro esqueletos marchaban al ritmo Y uno se duerme al anochecer Tres esqueletos bailaban ding-dong Tocaban violín Dos esqueletos jugaban ajedrez Y uno llora al anochecer No podían dejar de bailar Y reír muy fuerte Al anochecer Un esqueleto se fue a la ciudad Embrujada Y nunca jamás volvió ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? No importa quiénes de allí se han ido Por la ventana Entonces dime ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? No tengas miedo No tengas miedo ¿Qué hay en la ventana? 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 Solo hay luz De color verde ¡Qué susto tan bueno! ¡Es Halloween! ¿Qué hay en la ventana? ¿Qué hay en la ventana? Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras tienen mucha tos. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras saludan con los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras dibujan garabato. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se ponen a dar brincos. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras chequean su face. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras tapan el retrete. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras miran como llueve. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se pinta en color bronce. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se pinta en color bronce. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se pinta en color bronce. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras vuelven a su tumba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del autobús rodando van por el cementerio. El vampiro en el autobús dije, dame tu sangre, dame tu sangre, dame tu sangre. El vampiro en el autobús dije, dame tu sangre, por el cementerio. La bruja en el autobús dije, bebe mi sopa, bebe mi sopa, bebe mi sopa. La bruja en el autobús dije, bebe mi sopa, por el cementerio. Los esqueletos en el bus se rompen los huesos, rompen los huesos, rompen los huesos, rompen los huesos. Los esqueletos en el bus se rompen los huesos, por el cementerio. Los zombis en el bus quieren bailar, quieren bailar, quieren bailar. Los zombis en el bus quieren bailar por el cementerio. El monstruo en el bus pregunta, ¿dónde está el chofer? El monstruo en el bus pregunta, ¿dónde está el chofer? Por el cementerio. Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del autobús rodando van, por el cementerio. Cinco esqueletos salieron una noche, por el cementerio se pasearon. La bruja preparaba su brebaje y el esqueleto verde se puso a bailar. Cuatro esqueletos salieron una noche, por la mansión se pasearon. Un monstruo le dio un susto y el esqueleto amarillo se puso a bailar. Tres esqueletos salieron una noche, por el cementerio se pasearon. La momia de repente se puso a gritar y el esqueleto rosa se puso a bailar. Dos esqueletos salieron una noche, fuera de la tumba se pasearon. El monstruo dijo, ¿qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar. Un esqueleto salió una noche, por la ciudad se paseó. Él empezó a reír y bailar y dijo adiós a Mumu y a Kent. ¡Adiós! Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí. Me hace mucho más feliz. Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí. Me hace mucho más feliz. Míralos como esqueletos disfrazados. Míralos como esqueletos disfrazados. Van corriendo, giran y vuelven a por ti. Dale un caramelo te asustarán. Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí. Me hace mucho más feliz. Míralos como esqueletos disfrazados. Mírala como una bruja disfrazada. Con su escoba va volando por ahí. Con su sombrero en Halloween. Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí. Me hace mucho más feliz. Mírala como esqueletos disfrazados. 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 Estamos en Halloween con nuevos amigos y Y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz Yoni, Yoni, comiendo caramelos ¿De qué color son? Abre la boca Yoni, Yoni, comiendo chupa chups ¿De qué colores? Abre la boca Yoni, Yoni, comiendo gelatina Sí, papá ¿De qué colores? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Yoni, Yoni Sí, papá Bebiendo jugo Sí, papá ¿De qué colores? Sí, papá Abre la boca Ja, ja, ja Yoni, Yoni, yoni Sí, papá Comiendo chocolate Sí, papá ¿De qué colores? Marre, papá Abre la boca Ja, ja, ja Unido альная Esquerra aluminum Unido Gracias por ver el video.